¿Alguien aquí le gusta la música? ¿Alguien aquí le gusta la música? ¡Sí! Bueno, pues entonces, si nos hacen el favor de ayudarnos a subir un piano aquí al stage. El que voy a presentar a continuación es un excelente pianista innovador. Pues ha fusionado la música clásica, el rock y el new age. Y los sonidos latinos logrando producir música realmente original. Lo vamos a presentar aquí con el aplauso de los que están presentes y la admiración de ustedes a... ¡Sebastián Sidi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!